¡Arriba, latinos! ¡Mirada, América! ¡Mirada, América! Un saludo a todos mis compatriotas mexicanos. ¡Latinos unidos abriendo camino! ¡Que nadie nos pare! ¡Eso es lo que yo pino! ¡Caminando como peregrino! ¡Firmas el éxito en nuestro destino! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Paso fino con la fuerza de un submarino! ¡Lo que yo en que se lo termino! ¡Corico, dominicano y argentino! ¡Llegó México y se formó un remolino! ¡Se recorta Colombia! ¡Dile a tu vecino que yo no termino! ¡Yo nunca me inclino! ¡Sit back and have some beans! ¡Amigo, don't kill the American dream! ¡Suscríbete a todos mis compatriotas mexicanos! ¡Viva! ¡Latinos unidos abriendo camino! ¡Latinos unidos abriendo camino! Le gustaba el cachú, ahora es pica pica Toma chocolate, paga lo que debe Y pegado con el dulce leche, pa' lo mal de amores Le dan guacamole Se acabó la soda, lo que haga fue a coco Y poco a poco empezó el arboloto Estamos zumbrando... ¡Listens unidos abriendo camino! El que no nos quiera le damos mamí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!